Buenas chicos soy Claude y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy chavales os traigo un vídeo informativo porque yo creo que os va a interesar las noticias que os tengo que dar y es que chicos se ha filtrado que van a regalar el cubo mágico en free fire si como habéis escuchado tenéis que estar muy atentos vale porque es un nuevo evento que va a estar llegando y que yo os voy a enseñar vale os lo voy a enseñar en primicia para que bueno todos os enteréis y así cuando llegue el evento pues sepáis los primeros como se reclaman la recompensa porque aparte del cubo mágico hay muchas más recompensas que reclamar en ese evento así que no está mal chicos no está mal el evento para empezar hoy chicos os voy a enseñar varias cosas y ya os digo que yo creo que os recomiendo vamos que estéis muy atentos lo primero que os tengo que enseñar las cajas que han incorporado en el día de hoy y que son para conseguir estas dos skins tanto esta skin del conejo malvado como la skin del sombrerero este que no me acuerdo cómo se llamaba el sombrerero loco vale y que está bastante guapa también pero la que más me gusta sin duda es la skin esta de conejo malvado que es una auténtica guapura y en esta en esta región no la tengo que la región de latam pero sí que la tengo en mi región de europa entonces chavales esto es la novedad del día de hoy que se anunció en la agenda semana otra novedad que yo creo que a más de uno se le va a alegrar el día vale si no habéis entrado el juego y es que como dije en el vídeo de ayer el evento de pascua lo había quitado garena free fire pero yo te dije es temporalmente seguramente lo quiten durante unas horas porque han tenido algún fallo o alguna cosa de estas pues chicos mirar lo que tenemos por aquí tenemos el evento de pascua con todos los sub eventos que nos habían enseñado y todos los sub eventos que se pueden conseguir yo por ejemplo como recargue el otro día diamantes que no estaba el evento pero recargue diamantes para el evento del dino me han dado esto chicos que esto no estaba en el día de ayer nos lo vamos a equipar porque no y vamos a equipar esto también que es la caja de muerte de dino bebé que está bastante guapa en la caja de muerte es la granada pensaba que era una caja de muerte y no es la granada esta de dino bebé que está bastante épica mirar qué guapa queda en la mano de mi personaje bueno qué más tenemos pues tenemos aquí el oro que se puede reclamar en este juego en este nuevo evento para conseguir hasta 35 mil de oro y tenemos los juegos de pascua que ya los tenemos por aquí y que luego servirán para intercambiarlo por aquí todos estos eventos ayer habían desaparecido del juego desaparecidos del juego la gente se estaba alarmando se estaba volviendo loca y dijo pero qué está pasando cloud que está pasando con el juego chico que está pasando pues no ha pasado nada chicos no ha pasado nada no os preocupéis está aquí de vuelta como el tío clortos dijo con todos los eventos y todas las cosas que se podrían reclamar en el evento de pascua incluso la caja de muerte esta que está increíblemente epicarda así que no está mal sobre todo también chicos recordar que mañana el jueves llega la feria de descuentos con el paquete este de la skin de pascua que para quien no la quiera o sea para quien la quiera reclamar o la quiera intentar conseguir pues mañana saldrá y ya os haré pues un vídeo con más información pero chavales que os tengo que enseñar porque tú dirás pero cloud a ver no me estás diciendo que va a llegar el cubo mágico gratis sí y es gracias a este evento que estaréis viendo ahora mismo en pantalla es un evento épico no lo siguiente un evento súper fácil y con muchas cosas vale lo tenéis por aquí en pantalla es un evento brutal en el que podemos conseguir varias cosas aparte del cubo mágico vale así que estar atentos mira en el evento nos dice lo siguiente del 11 el 24 de abril porque este evento ya ha llegado en algunas regiones vale y pronto llegará también a las demás entonces en algunas regiones ya ha comenzado pero bueno del 11 al 24 de abril tenemos que por iniciar sesión nos dan tickets de armas royal salas privadas de construcción de tu mapa y la espas permanente con esta skin que te da uno de rango una penetración de armadura y además te baja la velocidad de recarga pero bueno esta skin es que está muy tocha que no es la skin de ataque a los titanes no no me acuerdo porque es un poco parecido no se aprecia muy bien el diseño aquí pero parece que está guapa y además las los atributos que te da tampoco son malos aquí así que por iniciar sesión no está nada mal porque además te dan las skins permanentes luego chavales que más tenemos del 11 al 24 de abril por hacer las misiones que te mande garena durante el evento podréis conseguir la skin esta femenina que es la que tenéis en grande en el lado derecho de la pantalla que está brutal además ya os lo enseñaré en otro vídeo pero estas skins tienen efectos de la ropa como veis en el dibujo ya se aprecia valen en la imagen que veis aquí en pantalla se aprecia que tienen la camiseta azul como una calavera y como unas rayas de color naranja como si fuera fuego pues estas skins dentro del juego se ven con llamas en la ropa es una auténtica locura están muy guapas en otras en otro vídeo si queréis os las enseño dejarme en los comentarios si las queréis ver dentro del juego porque yo ya las tengo y las puedo enseñar pero sólo si queréis vale entonces esta es quien la podemos conseguir gratis podremos conseguir otra vez la skin está que la dieron en un evento en por algo de brasil vale que esta es quien también ha llegado en otros sitios como oro royal incluso con un evento de oro y se puede conseguir gratis la mascota la nueva mascota celine o así se llama también se va a poder conseguir gratis en este evento una skin de sartén y una skin de pared blue que va a juego con la skin de la chica que hemos visto y que estáis viendo aquí en pantalla luego del 19 del 16 el 17 de abril que digamos que es un día que está en amarillo y no sé por qué a lo mejor es un día importante del evento pero este día chicos se puede conseguir una tarjeta de salas privadas y una tarjeta de creación de tu mapa como en el primer día vale que no está nada mal y a partir de este día llegan cosas interesantes porque te dan a partir del 16 al 23 de abril por invitar a amigos a mí por invitar a viejos amigos y todas estas cosas podrás conseguir cajas donde dentro te pueden tocar hasta 20.000 diamantes una locura chicos una locura pero locura locura este evento ya sabéis que hay mucha gente que cree que los eventos de las cajas de los 20.000 diamantes es falso y es una estafa de garena pero no chavales porque este evento yo que soy youtuber y a mí me habla muchos suscriptores y me mandan fotos de sus partidas y cosas de estas mucha gente este evento le ha tocado y me manda capturas diciéndome mira cloud me ha salido los 20.000 diamantes y es que te puede explotar la cabeza así que es verdad que será mucha gente la que no le toque pero alguno en concreto que nunca se sabe si puedes ser tú pues le va a tocar los 20.000 diamantes es cuestión de suerte además puedes conseguir hasta 13 tickets de diamante royal y en las cajas puedes conseguir hasta 23 cajas no está mal vale es una buena recompensa en este evento así que bien y luego por último del 23 al 24 de abril del 2022 por supuesto podremos conseguir el cubo mágico gratis simplemente por entrar al juego en un día determinado que te va a decir garena que es del 23 al 24 en esta región el cubo mágico lo tendrás simplemente por iniciar sesión entras al juego inicia sesión y reclamas el cubo mágico súper sencillo este evento es de lo más sencillo que he visto yo en mi life chicos es lo más sencillo que visto en mi vida vale es un evento que está muy tocho es muy top y tienen muchas recompensas buenas das que conseguir gratuitamente es verdad que este evento de momento la han incorporado en alguna región en la región de brasil y en alguna región más y poco a poco y poco a poco que no sé hablar irán saliendo este evento en las demás regiones pero también puede ser que cambien algún alguna recompensa respecto a las otras regiones a lo mejor pues el tío este de la camiseta verde no está ahí a poner otra skin diferente o la sartén no se consigue y se consigue de otra forma vale pueden cambiar un poco la forma de conseguir los regalos o pueden cambiar los regalos en sí pero el cubo mágico la mascota y la skin de la chica está al cien por cien asegurada que va a estar llegando a las demás regiones lo que pasa que puede ser que nos sorprendan ya sabes como delatan como es la gente delatan y que luego el latam la pongan con diamantes pero bueno el cubo mágico gratis seguro eso está al cien por cien seguro que va a llegar a todas las regiones así que bueno no sé qué os parece este evento podéis dejarme en los comentarios podéis dejarme de los premios que hemos visto que no habéis visto mucho más que la imagen pero de los premios que hemos visto me podéis decir cuál es el que os gusta más y cuál es el que tenéis más ganas de poder conseguir si os gusta yo que sé el cubo mágico si os gusta la skin de la chica también la skin de la chica tiene una versión masculina que si queréis en el vídeo de mañana os la voy a enseñar están brutalísimas yo creo que son las mejores skins que he visto nunca así que nada más chicos hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy espero que os haya gustado que dejéis un pedazo de like o suscribirse canal y que activen la campanita para enteraros de todas las noticias y novedades de este juegazo también recordar pasar por la descripción del vídeo y el comentario fijado que allí tengo mis redes sociales y me podéis seguir también así que nada chicos hasta aquí el vídeo y nos vemos mañana con más hasta luego